Como lo habíamos mencionado, el primer mandatario atendió entrevistas a varios medios de comunicación en Nueva York. Uno de ellos es la cadena internacional CNN. Aquí un extracto de su intervención. Nosotros tenemos que poner un impuesto a la salida de capitales para evitar los ataques especulativos de los capitales golondrinas. Porque no tenemos moneda nacional, nosotros tenemos el dólar como moneda de curso legal en Ecuador. Entonces, ataques especulativos de un sistema dolarizado hubieran sido mortales. Por eso pusimos ese impuesto que ha sido muy efectivo. Pero eso es para los capitales de corto plazo, para los ataques especulativos. Si usted invierte en Ecuador y saca sus utilidades, están exentas, no pagan impuestos. Ahí hay una desinformación que puede causar mucho daño. Si tiene inversiones de largo plazo, sácalos después de esos capitales, después de tenerlo invertido más de un año en Ecuador, tampoco paga ese impuesto. Ese impuesto es para los capitales especulativos. Y le insisto, ha sido muy exitoso. Ha permitido proteger la dolarización. Y los ecuatorianos que quieran salir de viaje, presidente, antes podían sacar hasta 10 mil dólares sin pagar impuestos. Y ahora la propuesta es reducir ese acceso a las divisas por un poco más de mil dólares. Lo que estamos poniendo es una restricción de tres salarios básicos en efectivo. Se puede hacer gastos en el extranjero hasta con 5 mil dólares con tarjeta de crédito sin pagar el impuesto. Yo creo que es más que razonable. Pero el que quiera llevar más plata en efectivo, tendrá que pagar el impuesto. Porque le insisto, nosotros importamos los billetes de la fea de la receta. Eso es altamente costoso para el Banco Central y para el pueblo ecuatoriano.